¿Cómo otorgar a sus empleados permisos de baja laboral temporal sin goces de sueldo? Débora Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles de la Zona Sur del Estado, menciona que se tuvo una ocupación bastante baja en septiembre, que es menor al 40% que el pasado puente de septiembre y en esta semana ya con acumulados de septiembre del 30% se habla de una ocupación bastante baja. La presidenta espera que se incrementen los niveles de ocupación durante el último trimestre del año, gracias a las actividades programadas en materia cultural y deportiva. En tanto, los empresarios han optado por otorgar vacaciones a sus empleados o en su caso permisos sin goce de sueldo para poder mantenerse en operatividad.